Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo vídeo de la sección de Esto a mí también me ha pasado con Ricardo Arganza que ya es un... Parte de la decoración. Sí, sí, es como el micro. No se concibe un vídeo sin él. Y hoy vamos a responder a una pregunta que bueno, que esto sí que es el pan de cada día sobre todo eso. A mí me da miedito responder esta pregunta. Sí, sí, porque también aquí se nos pueden tirar al cuello y... Sí. Nada, gracias. Antes de empezar con la pregunta vamos a hacer un pequeño inciso porque el vídeo de hoy está patrocinado por Movavi un poderoso editor de vídeo que tiene todas las herramientas necesarias para editar vídeos todo guapos con efectos, transiciones, música, títulos, todo. Es ideal para aquellas personas que están comenzando en esto de la creación y edición de vídeo ya que está diseñado para poder trabajar de forma sencilla e intuitiva. Su interfaz es muy fácil de usar. Además, disponen de una tienda de efectos donde puedes conseguir packs de transiciones, animaciones, pegatinas y mil historias más que te ayudarán a darle un toque único a tus vídeos. Otra cosa muy interesante de este editor es que nos permite exportar nuestro vídeo y subirlo directamente a YouTube. Y una de las cosas que más me gusta es que no necesitas un mega ordenador sino que funciona perfectamente con cualquier ordenador aunque no tenga mucha potencia. Además, si quieres probarlo tienen un periodo de prueba de 7 días para poder hacerlo de forma totalmente gratuita. Y por último, os voy a dejar un código en la descripción con el que tendréis un 20% de descuento al comprar Movavi Video Editor Plus 2022. Y ahora sí, podemos seguir con la pregunta. Bueno, vamos a ver. Dice así. ¿Cómo no acabar odiando el dibujo cuando lo conviertes en tu profesión? Dice ¿Qué recomiendan para no cogerle pereza al dibujo en el momento en el que ya se convierte en tu profesión? ¿Cómo seguir disfrutándolo de la misma manera? Esto me pasa mucho. Y... A ver. A ver. Yo no soy el mejor ejemplo para opinar de esto porque yo dejé la ilustración porque no me llenaba mucho. Pero lo cambié por otra cosa también creativa que ahora puede ser la clave. Cuando es tu profesión vas a tener que hacer cosas que no te gustan pero que te dan de comer. Los dibujos comestibles. Sí. De hecho, hay... No te queda marcado. Muchos artistas hacen eso y de hecho... Bueno, sí, puedo decir nombre creo porque creo que lo mencioné en una entrevista que le hice. Javier Pacheco. Javier G. Pacheco. Que os dejaré el link en la descripción si me acuerdo o si no lo buscáis. Javier G. Pacheco. No tiene perdida. Comentaba eso. Yo le preguntaba de qué tipo de proyectos había estado haciendo últimamente o cómo se ganaba un poco la vida con esto del dibujo y tal. Y él me decía que él separaba totalmente el trabajo de batalla, de trabajo y el trabajo personal. Que él hacía muchos proyectos para, pues yo qué sé, cosas de joyería, para, yo qué sé, pues cartelería, para cosas que le iban pidiendo marcas y empresas que ahí es donde trabajaba para comer pero que a él eso, pues bueno, lo hacía pues para comer. Pero que es lo que le motivaba y lo que realmente le gustaba hacer era la parte creativa en la que él podía hacer lo que le diese la gana y que ahí es donde disfrutaba. Lógicamente, cuando tú te vas a dedicar a nivel profesional en lo que sea, pues vas a tener que hacer cosas que te pidan. Salvo que tengas la enorme suerte de poder ser autónomo y elegir cuál es el proyecto que quieres hacer y el que no o elegir si un día quieres trabajar o no, por lo general tienes que trabajar, tienes que comer y va a haber días en los que estés muy motivado con tu trabajo y días en los que no, como en cualquier otro trabajo. Igor, de Monster Speed, también nos lo comentaba, que él, pues lo mismo, a él le encargan cosas, tiene que hacer cosas de concept, tiene que hacer portadas de juegos, de lo que sea, para biojuegos, para pelis, para lo que sea. Pero que él, su forma de desconectar y de seguir disfrutando del dibujo era, llevaba 8 horas dibujando proyectos de empresas y luego llegaba a su casa y se cogía su libretilla y su boli y se ponía a hacer garabatos que era lo que le apetecía en ese momento y seguía dibujando pero ya sin la presión de tengo que hacer, tengo que dibujar 35 lámparas diferentes o tengo que dibujar cualquier X cosa, sino que puedo divagar y disfrutar haciendo lo que sea, puedo dibujar mal, no tengo plazos de entrega, no tengo ir hago pues a mi bola. Sí, sobre todo yo creo que es importante el tener claro que cuando te dediques a algo profesionalmente lo que sea, aunque sea lo que más te guste, va a haber un momento en el que no te llene y sea rutinario y sea por obligación y ya está, hay gente más motivada, menos, pero al final te va a tocar. El problema, yo por ejemplo una de las cosas que sufrí mucho es que me sentía muy culpable porque yo decía toda la vida queriendo ser ilustrador y ahora que soy ilustrador no me gusta, no me gusta nada, de hecho hubiera trabajado en cualquier otra cosa porque dibujar algo que no te gusta dibujar, por lo menos en mi caso, es muy frustrante. Sí. Pero claro, no te puedes sentir mal por eso, lo que tienes que tener claro es que un trabajo es un trabajo. Tener proyectos propios, como decías, pues ayuda mucho, ayuda mucho o incluso intentar lo que te encargues, llevártelo a tu terreno en la mayor medida de lo posible para sentirte un poco más realizado. Hay otra cosa que está guay que es irte a picar una piedra una tarde y entonces ya te empieza a gustar más ser divulgante. El tema de la ilustración. Sí, es verdad, hay veces que por comparación a mí me pasaba, yo como he tenido épocas de esas que no tenías trabajo y decías, pues necesito comer, vicios que tengo y me tengo que poner de camarero y cuando llevaba un pez de camarero luego me tiraba por los lápices con ganas. Sí, yo aguanté de camarero un día y medio y dije, ya está, no necesito más. No necesito más, soy un artista. Sí. No, es verdad, es tenerlo claro, ¿no? Sí, 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 al final es pura psicología humana, o sea, pura comparativa. Si dices, no, estoy todo jodido porque tengo que dibujar una rata con orejas de perro, pues vaya, es que es horrible, tal, sí, abre un libro de derecho y ponte a leer la primera página. Sí. Por pura comparativa ya dices, pues no está tan mal. Los libros de derecho ayudan mucho. Ayudan muchísimo. Siempre, sí. Entonces, yo creo que es eso y luego también lo que decías, de llevártelo a tu terreno. O sea, tú puedes estar que te obligan a dibujar, pues como decía Igor, teníamos que dibujar no sé cuántas lámparas. Pues es que incluso teniendo que dibujar lámparas, a lo mejor odias las lámparas, pero si de repente, por lo que sea, estás practicando o estás intentando mejorar en tema de iluminación, coño, pues te vienen al pelo las lámparas y después voy a probar a utilizar estas técnicas. Voy a probar a practicar con esta capa que sé que si le metes un color no sé qué, de repente hace efectos toguapos y a lo mejor pues queda de la leche. O yo qué sé, o de repente te empiezas a interesar un poco por el mundo de las lámparas y piensas en ¿por qué me están pidiendo esto? Pues a lo mejor por X o por Y porque una lámpara te transporta a un tipo de entorno y otra a otro tipo, lo que sea. O a lo mejor te importan una mierda las lámparas, pero intentas hacer algo para llevártelo a tu terreno y no tener que sufrirlo porque sí o sí tienes que dibujar esas lámparas. Sí o sí te van a llevar un mes dibujando lámparas. Pues tú eliges si sufrirlo y cada día cagarte más en tener que estar haciendo eso o tratar de buscarle el lado positivo o orientarlo a por lo menos estoy practicando y esto me va a servir para lo que sea o buscarle otro lado. Sí, porque una de las cosas que ocurren mucho es que los profesionales cuando les dan un encargo menor digamos de estos aburridos, tediosos que bueno solo te van a pagar por ello y tal se lo toman como eso. Entonces le dedican menos esfuerzo se aburren más no sale algo con lo que estén muy contentos es verdad que hay veces que no tienes mucho margen para meter creatividad pero bueno siempre se puede algo y son horas que estás trabajando forzado si te esfuerzas más es verdad que no te lo van a pagar pero tú sí lo vas a agradecer porque al final te va a llenar más el trabajo te van a pagar lo mismo es verdad pero si tú estás ocho horas al día dibujando algo que no te gusta sin ganas y tal pues casi mejor que te esfuerces que lo hagas un poquito mejor para estar tú más satisfecho sobre todo porque la frustración agota más que el trabajo entonces si tú estás un mes esos meses que tienes 10 horas, 12 horas al día de dibujo sin descansar encima algo que no te gusta cuando acaba ese mes no coges un lápiz ni para hacer lo que te gusta porque estás agotado si te lo curras te sale un trabajo con el que estás más o menos satisfecho y además te has divertido un poquito más dibujando es más fácil que luego cuando acabes estés más motivado quieras hacer otras cosas y sobre todo que la tensión psicológica esa de joder que frustra estoy y agota o sea sí y luego también que claro a lo mejor pues por lo que sea tienes que comer y coges un proyecto que no te motiva tanto pero después de ese proyecto vendrán más entonces orienta todo tu trabajo hacia tener un porfolio de cosas que quieres hacer en el futuro hacia moverte hacia empresas que están en armonía con lo que tú quieres hacer es decir si quieres dibujar pues por ejemplo mi amigo el pato con botas me lo contaba eso dice yo a mí lo que me molaba era hacer cartelería con personas y composiciones y tal y cual y me han pedido mil mierdas pero cuando empecé a hacer mis redes sociales nos llama el pato con botas cuando empecé a subir cosas a mis redes sociales lo orienté de simplemente iba a subir lo que yo quería que me pidiesen entonces solamente estaba metiendo cartelería cartelería retratos de estilo realista con color trabajados al estilo que quiero hacer de tal manera que tengo la suerte de que a día de hoy puedo comer y de cara al futuro los proyectos nuevos que me salgan me van a dar de comer pero además van a ser cosas a las que yo quiero hacer entonces al final pues en un momento dado tienes que coger trabajos que a lo mejor no te motivan tanto pero oriéntalo todo a que de cara al futuro próximo pues puedas hacer exactamente esas cosas que te motivan más o que por lo menos se alinean más con tu motivación o te pueden ayudar a luego pues tú sacar ideas y todo lo que estás el tiempo que estás invirtiendo que te sirva también para tus proyectos personales o para lo que sea entonces es un poco írselo buscando como todo yo creo si además yo creo que al final acabas quedándote con los clientes que te convienen y hay una cosa en el mundo del dibujo los trabajos más frustrantes y más pesados son los mejor pagados casi siempre porque son de mucho volumen pero muy sencillo de hacer y mucha gente al final por ganar un poco más deja de lado otros proyectos que no están tan bien pagados pero que te orientarían más en el mercado laboral a en un futuro tener más de eso es decir si tú haces libro de texto o un libro libro de colegio que es aburridísimo todo muy plano muy y tal y te sale un trabajo de fantasía que es lo que te mola si haces el trabajo de fantasía aunque ganes un poco menos o aunque tengas que hacer los dos y esforzarte más con el tiempo eso te va a ir seleccionando para otras empresas que te encarguen lo mismo lo que decía el pato con botas porque es muy fácil encasillarte en lo fácil que te da un dinero más rápido que es menos esfuerzo es verdad pero te vas a quedar ahí luego yo tenía un amigo vamos es que estoy ahora mismo le estoy viendo cuando me decía es que llevo tanto tiempo haciendo esto que no tengo ganas de hacer nada más gano mucho dinero pero no tengo nada más que enseñar que esto y al final pues es una bola que crece de otra manera si al principio te sacrificas un poco más o vas bueno eligiendo mejor tus proyectos tienes que ver que es una inversión a futuro también entonces eso es importante yo creo que hay mantener un equilibrio entre las dos cosas es importante también sí pero eso es lo que hay día evidentemente va a haber días que quieras pegarte un tiro es normal pero hay que tratar de eso de orientarlo y llevárselo a su terreno cada uno y ya está al final todos los trabajos tienen su parte frustrante su parte aburrida su parte de pegarse un tiro hay que aprender a gestionárselo un poquillo sí es que incluso estoy pensando la gente que hace exposiciones que es libertad total y absoluta tú eres un creador y haces lo que te da la gana pero tienen el otro extremo que es cuando voy a comer le va a gustar esto porque claro tú haces lo que te da la gana pero siempre estás pensando en que va a haber un público que tiene que pagarte por ello porque si no no consigues nada entonces todos los trabajos tienen lo mismo y yo creo que al final el que es un artista aunque tenga un trabajo un poco rutinario es un privilegiado y es lo que hay que pensar eso es los libros de derecho os lo van a enseñar todo si hay algo que sacar de este vídeo es los libros de derecho genial pues nada aquí lo vamos a dejar esperamos que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos como este dejadlo en los comentarios dejadnos más preguntas que queráis que respondamos dadle a like pasaos por la descripción que estará el canal de Arganza suscribíos a todos los canales al de Paper Monsters pasaos por la web de Paper Monsters que tenemos cursos nuevos el de Illustrator alguna de Carboncillo vendrá alguna de Acuarela también muchas cositas y nada poco más que nos vemos en el próximo vídeo chao chao